Zayb el Olmo, un cole solidario. Este año vamos a ayudar a Suspiros de Cuatro Patas. Suspiros de Cuatro Patas es una asociación que se encarga del rescate de animales tanto abandonados como maltratados. Allí los voluntarios los cuidan hasta que están preparados para ser adoptados por una familia definitiva. ¿Qué es un refugio? En Suspiros de Cuatro Patas, como en cualquier otro refugio de animales, se trabaja para la recuperación de animales abandonados o maltratados. Se les cuida hasta que están preparados para encontrar una familia que los cuide para siempre. Por ello, el trabajo de los voluntarios y voluntarias es fundamental y nuestra colaboración es imprescindible. Conozcamos un poco el refugio. Muchas veces los animales pasan largas temporadas en el refugio hasta que encuentran una familia. En el refugio los animales están en jaulas grandes que llamamos cheniles, aunque también tienen zonas para salir, jugar e incluso tomar un baño si hace mucho calor. Conozcamos la labor de los voluntarios. Mira, los voluntarios hacen muchas actividades. Los llevan al veterinario cuando están enfermos. Van diariamente al refugio para dar de comer, administrarles medicamentos, jugar con ellos, sacarlos al patio para que puedan correr y jugar libremente. Organizan eventos para poder recaudar dinero. Hay muchas cosas que pagan en un refugio. Factura de veterinario, comida, productos de limpieza, uf, un montón. Otras veces viven en casas de acogida. Hay veces que los perros y gatos se recuperan en casas con familias que se ocupan de ellos hasta que son adoptados. Pero, ¿sabías que muchos de nuestros animales son adoptados en el extranjero? Ahora que conocemos un poco más, ¿no creéis que merecen nuestra ayuda y una oportunidad? Yo estoy segura de que puedo contar con todos. Mirad, desde el cole vamos a ayudar. Desde el día 10 de noviembre al 3 de diciembre puedes dejar en la entrada del cole comida para alimentar a los animales del refugio y productos de limpieza para que estén limpitos. Mirad, si alguna familia estuviera interesada en ayudar de forma económica, aquí os dejo alguna forma de poder colaborar con nosotros. Pero es importante que sepáis que una mascota no es un juguete. Veamos qué necesitamos tener en cuenta si estamos pensando en adoptar. ¿Qué cuidados necesita una mascota? Una mascota es una gran responsabilidad que debes compartir con toda la familia. Por lo tanto, está muy atento si pensáis en adoptar. Debes saber que hay muchos gastos, alimentos, vacunas, visitas al veterinario, incluso hay que llevarlos a la peluquería. A la mascota hay que dedicarle tiempo y sobre todo a los perros que deben salir a la calle, al campo o a la playa. Hay que bañarles, cortarles las uñas y desparasitarlos. Debes tener cuenta que dentro de casa tiene que haber un lugar para ellos, donde ellos estén cómodos. Los balcones y terrazas no son lugares para tener encerrados a nuestros animales. Eso sí, lo más importante, nunca compres una mascota. Adóptala. Ella siempre te lo agradecerá.